Noticias de la Kings League John De La Cruz, un destacado jugador de la Kings League, abrió la puerta a las prácticas cuestionables que ocurren tras bambalinas durante el mercado de fichajes de la liga. Durante la conversación, John confesó estar actualmente en negociaciones con varios equipos de la Kings League, pero lo que captó la atención fue su mención de tácticas poco éticas utilizadas por algunos equipos para asegurar fichajes codiciados. John afirmó que existen equipos en la Kings League que recurren a estrategias fuera de lo común para atraer a jugadores de alto calibre. En lugar de ofrecer sumas adicionales de dinero, estos equipos estarían involucrados en chanchullos y acuerdos colaterales. Según John, los presidentes de estos equipos establecen colaboraciones con las marcas de los jugadores o incluso aseguran patrocinios con marcas prominentes para los jugadores que acepten fichar con ellos. La revelación de John De La Cruz ha arrojado luz sobre prácticas poco convencionales en el competitivo mundo de la Kings League. Esta información ha generado controversia y ha llevado a muchos a cuestionar la ética en el proceso de fichajes de la liga. Los seguidores de la Kings League, así como la comunidad en general, están esperando ver cómo esta información afectará a la percepción de la liga. ¿Qué opinas? ¿Quiénes crees que son esos equipos? Abrimos debate, dejen sus comentarios.